¿Qué es el sistema de mando unificado? ¿Qué es el sistema de mando unificado? Les comparto que nosotros tuvimos un incendio forestal ayer reportado a las 18.30 horas provocado por paseantes. El municipio de Zapopan ya presentó una denuncia que será acompañada por el gobierno del estado y el gobierno federal. Entramos a combate y a las 12 horas después, a las 6 y media de la mañana, declaramos controlado el incendio. Establecimos procedimientos y a partir de las 10 de la mañana hicimos una evaluación con el helicóptero de protección civil y nos dimos cuenta que el perímetro de afectación era de 120 hectáreas, lo que demostró un alto nivel de coordinación y buen manejo en el combate. Se decidió a las 10 de la mañana que el incendio iba a entrar en liquidación y dejamos de 242 personas que estuvieron trabajando desde las 6 y media hasta las 18 y media se dejaron 100 personas trabajando en los procesos de liquidación. Los helicópteros entraron a evaluación y por procedimiento también unificado, cuando ya no se detectan focos rojos o focos de calor, lo que procede es un combate, ya digo, una liquidación de manera directa. Aproximadamente a las 3 y media, por cuestiones atmosféricas propias de esta temporada, también inmediatamente se activó el incendio nuevamente, entramos inmediatamente a combate, 205 personas, ahorita están instaladas 268 personas ya en un incendio nuevamente controlado. Luego, todos los que estamos aquí sentados, estamos en el bosque también trabajando. El mando único o el mando unificado lo que propicia es un alto nivel de comunicación del combate en tierra con el combate que está, con la mesa que está aquí instalada, con los medios y con la ciudadanía para manejar sobre todo un buen manejo logístico. Les comparto que también este mando unificado lo que propicia es que los brigadistas tengan buena coordinación a nivel de los frentes, ya no se encierran entre el fuego, ya no se dispersan, hay una persona que lleva una sola voz y es el que está coordinando a la gente y se está comunicando con tierra para todos los insumos necesarios. Se decidió entrar inmediatamente a combate aéreo también y protección civil con su helicóptero y el helicóptero de Conafora estuvieron precisamente haciendo combate aéreo. Ahorita, este mando unificado les comparte que el incendio está controlado, vamos a manejar este incendio en este estatus y mañana también a primera hora haremos el mismo procedimiento, evaluar el perímetro y tomar decisiones estratégicas para el manejo del fuego. Señores, esto realmente es inédito, que nosotros nos estemos instalando de manera coordinada bajo un sistema de coordinación que es un procedimiento universal de manejo de desastres no había pasado en el estado de Jalisco. La coordinación aquí representada por todos los niveles de gobierno, el municipio, el estado y la federación está manejando y les podemos compartir toda esta información. También les digo, nuestros brigadistas han estado atendidos en todas sus necesidades de alimentación, hidratación, de manejo de herramientas, medicamentos y procedimientos de comunicación. Las personas que están al frente de nuestras brigadas son las mejores y reconocemos el gran esfuerzo que hacen nuestros brigadistas en esta parte. Tienen que entender, y yo creo que ahorita que ya es la segunda vuelta, estamos en un bosque cálido, seco. El bosque de la primavera tiene ocho meses de sequía y vienen los dos meses más fuertes de la temporada precisamente de esquiaje. Ya no hay humedad, hay altos niveles de calor y muchísimo viento. Hace que el periodo de incendios sea el más álgido, el más intenso. Estamos en la última temporada de incendios donde vamos a enfrentar estos escenarios porque este mando unificado, con estos niveles de coordinación, vamos a trabajar en una cartera preventiva y de manejo del fuego. El bosque de la primavera es una prioridad para todos los que estamos sentados aquí. Sabemos que la ciudadanía ha estado muy al pendiente y este procedimiento de coordinación no se había presentado nunca. Los resultados, nuevamente, son los escenarios de los perímetros. Y por último, a la ciudadanía se les va a invitar de manera coordinada siempre y cuando la intensidad y la magnitud de los fenómenos lo ameriquen. Lo que los invitamos es ahorita a tener vía medios de comunicación, vía redes sociales y las páginas oficiales de nuestras instancias estén informándose de cómo va este procedimiento. También